Hay una sombra en cada uno Y si deja que crezca va peor Como cuervo presagiando infortunio Esa noche que me enulló Y me dejó partida en dos Tronco hueco, tierra seca Todo pasa, todo llega Días fríos, tardes grises Tanto quieres, tanto pierdes Yo mardigo al dios del tiempo Que me tiene encadenada En esta prisión De carne, sangre y hueso Hay muchos que juntan riqueza ¿Y quiénes buscan a alguien que quere? Si al final la muerte nos apresa Y no quieren entender Todo lo debe devolver Tronco hueco, tierra seca Todo pasa, todo llega Y si no puedo dormir Me cantaré La madre sin su niño Hay mayor tristeza que enterrar El fruto de la vida y del cariño Y la locura remediará Lo que el olvido nunca más podría curar En esta negra noche Lo que el olvido nunca más podría ser Lo que el olvido nunca más podría ser Lo que el olvido nunca más podría ser Lo que el olvido nunca más podría ser